Hola amigos, un nuevo mensaje de esperanza, que hoy os va a dar uno de mis pacientes. Voy a leer literalmente lo que esta paciente quiere que os comunique. Título. Juntos vamos a conseguirlo. Es muy importante. Os pido que dediquéis unos minutos y lo leáis hasta el final. Es indispensable. Soy Angelina García Martínez. Mi testimonio es muy importante, porque yo he vivido la experiencia del doctor Escudero desde hace varios años. Por ello, deciros que el doctor Escudero y su hija María Jesús, directora del Centro de Noesiología y Noesiterapia, nos enseñan que El cerebro es un ordenador biológico que dirige todos nuestros procesos, a nivel físico como emocional. Que cada pensamiento que introducimos en nuestro cerebro es un programa. O sea, le estamos dando una orden directa al cerebro y hay evidencia científica. De que cada pensamiento positivo sube, y mucho, el número de leucocitos en sangre circulante, por millones. Si tú piensas, mi inmunidad está al máximo, le estás dando una orden directa a tu cerebro. Así que, acostumbrémonos a pensar en positivo cosas como Estoy tranquilo, mi sistema inmunológico me protege de la mejor manera posible, recupero, mantengo la salud que necesito. El cerebro no se entiende cuando le damos órdenes en presente y sobre todo en positivo. Ojo, que también nos entiende cuando las damos en negativo. Y hay que evitar eso. Yo he sido intervenida quirúrgicamente por el doctor Escudero, hace varios años. Al igual que otras muchas personas. Con anestesia psicológica. Lo viví yo personalmente. Y lo único que utilicé como anestesia fue mi cerebro, programado con mi pensamiento. Podéis ir a estas webs, donde tenéis mucha información y vídeos. A todo aquel que entienda la necesidad de pasarlo a los demás, ¡Hacedlo! Muchas gracias. Un fuerte abrazo y deciros que lo vamos a superar todos juntos. Gracias, Angelina. Eres un sol. Un fuerte noes y abrazo y ánimo.